Muy bien mi comunidad, ya estamos haciendo la prueba de manejo de la Ford Territory 2024 Vamos a ver que tal se comporta este motor 1.8 Turbo EcoBoost Ford Territory 2024, una SUV compacta con excelentes dimensiones para hasta 5 adultos Siendo una de las más confortables en tema de espacio Con líneas de carácter agresivas manteniendo un lenguaje similar a lo que vemos en Skaby Explorer Con una calidad de ensamble que Ford acostumbra a rígida y aplomada Con iluminación LED en faros y diurnas y rines grandes de hasta 19 pulgadas en aluminio Ya pude manejarla y en unos instantes te comparto un poco de mi experiencia Territory ha sido un éxito en México con más de 12.300 unidades vendidas solo en 2023 Superando en ventas a su competencia directa como Mazdas X5, Chery Tigo 7, Dodge Journey, Hyundai Tucson, Kia Sportage, MGRX5, MGHS, Renault Colios, entre otros Ya te compartí en el canal las versiones de entrada y tope de gama Para que vayas a ver los otros videos y conocer el equipamiento completo después de este video Lo único que sí voy a mencionar es lo que se encuentra bajo el cofre Un motor 4 cilindros Ford EcoBoost Turbo 1.8 litros De 187 caballos de fuerza y 236 libras-pie de torque Con caja automática de 7 cambios Siendo de los más potentes en la categoría Con 4 modos de manejo, normal EcoSport y montaña Actualmente en julio mantienen el bono de 40 mil pesos Lo que mantiene los precios ya con el descuento en 557 mil pesos para la versión ambiente 642 mil pesos para la versión trend Y 707 mil para la versión titanium Teniendo una excelente balanza costo-beneficio frente a su competencia Adelantando un poco el interior clúster digital de hasta 12 pulgadas Al igual que la pantalla Infoentretenimiento de 12 pulgadas Con un sistema de audio de 8 bocinas sin firmar Con Android Auto y Apple CarPlay inalámbricos En seguridad no escatimaremos Tendremos 6 bolsas de aire Cámara de reversa con sensores delanteros y traseros Control de velocidad crucero adaptativo Sensores de estacionamiento Anclajes ISOFIX Frenos ABS con EVD Monitorio de punto ciego con alerta de tráfico cruzado Control de estabilidad de tracción Monitorio de presión de llantas Asistente de arranque en pendiente Y asistente de mantenimiento de carril Encendido por botón No recibe el clúster digital Muy bien logrado El tema es muy grande Muy grande Crece con respecto a la versión de entrada Y la pantalla Infoentretenimiento Bien logrado al tamaño Me gusta este marco completo Que hace en esta nueva tendencia Que trae muchas SUVs modernas Completo todo se puede fundir Me gusta Estando en mi posición de manejo Mido 1.80 Vamos a pasarnos en tiempo real A la parte de atrás Para ver el confort y el espacio Y es enorme Algo de lo que me encanta de esta SUV Es que es muy amplia Más amplia que varias en la categoría Por ejemplo Es más amplia que una Toyota R4 Más amplia que Hyundai Tucson Así que en este tema Muy bien logrado En tema de confort Para hasta 5 adultos Muy bien Cosas que me gustan Es que No tenemos las cochinadas Aburridas que están haciendo La mayoría de marcas Ya de pasarse a caja CBT O IBT Dependiendo del país Tenemos caja automática De 7 cambios Y Me encanta el torque Eso es algo que En caballaje Cumple Digo Está muy bien Pero muchos puedes emparejarlo A otras marcas ¿No? A CRB por ejemplo Puedes notar caballaje similar Pero cuando ves el torque Es donde notas Muchísima diferencia Contra el tour O de una CRB También hay mucha diferencia Contra el tour O de una Tiwan Por ejemplo Y es donde Es mágica esta Esta SUV Se volvió mágica Principalmente cuando ya La lleves cargada Porque normalmente Cuando no está cargada Casi cualquier SUV No notas No notas nada especial Pero una vez que las cargas Ahí si dices Ah Se asonza No la haciendo tan Tan especial Por ejemplo Nissan X-Trail Me gusta mucho el auto Pero Es lenta Es lenta Y esta territoria Me ha gustado bastante Lo que llevo manejándola Bastante Bastante bien Y ahorita estamos probándola En subida Justo El lag que tenemos Es muy corto Y pues como dije El torque El torque es muy bueno Obviamente no estamos A total torque A velocidades lentas Pero Como es turbo En revoluciones cortas Alcanza Alcanza súper rápido La potencia Y creo que pues Muchos Que busquen Ford Y buscan una SUV Asequible Es de los mejores productos Que puedes encontrar Hoy en día En la categoría Y el precio Cuando recién llegó Me gustó Que no llegó tan cara Para ser un Ford Digo si era más cara Que muchos en la competencia Pero para ser un Ford No Y hoy en día Que muchas marcas Se han empezado A subir precios Otras como que retuvieron En Ford No había aumentos De precios Y ahorita Cuando ves lo que tiene Con su beneficio Desde la versión intermedia Me gusta muchísimo Lo que tenemos De paquete en seguridad Realmente la tope de gama Tiene el paquete más completo Lujo, manejo, confort, espacio Porque es de las más amplias En su categoría En la banca trasera La banca trasera Es muy muy amplia La verdad El frenado Cumple 200 similar A CR-V por ejemplo Siento Tipo de frenado La suspensión La siento alta Siento una lluvia alta La suspensión Un punto medio Casi normal En la categoría Un poco más dura Que CR-V Eso sí La pondría en un punto medio Como entre Toyota RAV4 Y T1 Por ejemplo La dirección Es muy suave Así que Como producto familiar Va a ser cómodo Que lo manejes Tanto La mamá Como el papá Tanto como para el trabajo Como para ir Por los niños a la escuela Como para salir de vacaciones Viajes largos No te va a cansar Y en general Amigos Me gusta mucho El manejo El tema del manejo Creo que es lo que Se enfocó Ahorita Ford para la Territory Darle un buen punch En esta categoría Que realmente Son muy pocas Los que pueden Tener Una sensación Más explosiva Que esto Pero ya serían Autos que gastan Más gasolina Por ejemplo Mazda Con el 2.5 Turbo Que tiene Será la única Que podría Ser una diferencia Realmente Dentro de esta categoría O al menos Por el rango De precio Pero la diferencia Es que Territory Tiene una combinación Muy buena Por el espacio Las dimensiones Que tiene El equipamiento En seguridad Que tiene Los acabados Que hay gente Que si le importa El tema del lujito Y el tema Del manejo O sea Tienes mucho punch Sin tener que gastar Tanto en gasolina Realmente Y tenemos modos De manejo Eco De todos modos O sea Hay gente Que no le gusta El eco Porque lo siente Muy sonsa Pero ya Cada quien piensa Si le pesa O no le pesa Gastar de más gasolina Y si no Con modo normal Está bien Modo sport Si está un poco Explosivo Pero pues como Cualquier vehículo De esa categoría Pues es muy raro Que la gente Está usando el sport Es muy raro Que la gente Maneje a más De 140 kilómetros En carretera Pero bueno En general Es un vehículo Que si sin problemas Puede mover A más de 180 kilómetros Y no le va a pesar Realmente Y pues si lo que me gustaría Es saber en los comentarios Los que ya tienen Ana Territory 2023 o 24 Me gustaría que Si me dejaran En los comentarios Que tal les ha salido Están felices Que es lo que más les gusta De su territorio Y bueno mi comunidad Que les parece Esta SUV Me gusta El confort Aunque para mi Yo me quedaría Con la versión intermedia Ya no pagaría yo el Lexus O sea No cambian muchas cosas De esta versión A la versión intermedia Realmente si pagas Un poco más de lujito Unas asistencias Obviamente hay gente Que si busca la máxima seguridad Y si eres fan de Ford Pues datela Datela Y aparte ahorita Tienen precios Muy buenos Ahorita bajaron Bonos Me parecen como 40 mil pesos Tenemos ahorita De bono En todas las variantes Así que puede ser Una buena compra Si la estabas buscando Y si te gusta Ven a verla Y como siempre les digo Hagan prueba de manejo Hagan prueba de manejo Porque muchas veces Eso al final decide Cual compras Nos vemos en los comentarios Yo soy Franz Pásenle excelente Bye bye